Novedad, te propongo Te pido a comer, la pizza que ayer Dejamos cuerpo en el martel Te invito a beber, todo lo que quieres de mi Te propongo la llave, no se incide Y besarnos entre mucha gente Compartir un refresco rojo en nuestras bocas Como un lado ambiente Navegar a tu medida Una vez la exología te propongo Dejar al viento Dejar al viento propongo este amor Que es un derroche de sentimiento Dejar al viento Dejar al viento Vámonos un beso, vámonos al cine Que no se termine este cariño tan monstruo Dejar al viento Dejar al viento Dejar al viento Amor, la tarde terminó Y todavía no sobra tiempo Dejar al viento Dejar al viento Que te has propuesto navegar una vez Una vez a tu medida Y darle sentido a mi vida Dejar al viento Dejar al viento Suéltale las riedas a tu amor de corazón En blanco azul Dile la vida de emoción Por qué se aprendió Porque te proveу Dejar al viento Dejar al viento Dejar al viento Gracias por ver el video.